Esta gestión va cumpliendo las promesas, nuestro intendente cuando inició la gestión se comprometió a renovar los baños completamente, íntegramente. También esto fue un anhelo del arquitecto Tolava, ya desaparecido hoy, pero una realidad a su obra. Así es, siempre el arquitecto Elvio apuntaba a todo esto juntamente con Rubén para dar adelante todas estas clases de obras. La Secretaría, que en su momento la manejaba nuestro arquitecto, era su anhelo la inauguración pronta de estos baños. Ahora se nos hizo realidad con todas las obras y trabajos que se hicieron aquí. Todo un trabajo integral como venimos haciendo, conexiones cloacales nuevas para asegurar un poco el tema de que no se obturen los inodoros, drenajes nuevos, instalaciones de provisiones de agua nueva, incluso estamos ya dando toda la habilitación de agua caliente para las duchas nuevas, que era un pedido urgentísimo directamente. Hay que destacar fundamentalmente que esta obra se realizó con las cuadrillas de obra, con cuadrillas del Corralón, con distintas cuadrillas que intervienen y con fondos municipales. Hay que destacar mucho eso, que son obras que son relevantes para el municipio. Y el intendente y su compromiso fue justamente que el municipio va a ejecutar sin esperar ayuda de otro tipo de nación, provincia. Además se trabajó en la accesibilidad, también vemos acá en el acceso a los baños para cumplir con las normas de toda oficina pública. Así es, siempre con nosotros en la parte pública, dando todo lo que es la ley de accesibilidad, las rampas peatonales que nos permitan dar un salto grande en lo que es institucional. Y que no solamente nos limitemos a pensar a las personas con movilidad de pie, sino que también a la silla de ruedas, a las personas con muletas, personas embarazadas. Que bueno, son puntitos que van sumando y vienen del pensamiento de nuestro intendente. ¿Eso se va a ir cambiando de a poco, progresivamente, en todos los edificios de la municipalidad, el tema de la accesibilidad, que ya lo están trabajando? Sí, justamente, en todas las obras que nosotros vamos inaugurando, armando, ya justamente se viene pensando en lo que es la ley de accesibilidad, las rampas peatonales, que son tan necesarias para nuestras instituciones, ya sea públicas, privadas, y sobre todo, todas las obras que nosotros vamos ejecutando van a llevar toda esta propuesta de accesibilidad.